Un corazón humilde nunca ha rechazado Dios Oigan una vez más, hoy tengo el privilegio y el placer de traerles una nueva palabra, un nuevo programa, gracias por unirse con nosotros, gracias por darse la cita y tengo el privilegio y el honor que el Señor me ha dado de compartir hoy una vez más con mi hermana Olivia y el Pastor Doni, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros para traer el consejo de la palabra a las personas que nos están viendo, verdad, y poder ser de bendición, poder ser de bendición para sus vidas y traer un poco de lo mucho que el Señor nos ha dejado para mí. Hermano Olivia, la semana pasada hablábamos de la enseñanza que Jesús les dio, el ejemplo que Jesús les dio a sus discípulos de cómo orar, y decíamos que el Señor cuando les decía orar así no se refería a que tenían que usar esas palabras tal y cuales Él las usó, de la misma manera, del mismo orden, sino que era un ejemplo el cual nos dejaban. Y decíamos que nosotros tenemos que entender, verdad, lo que estamos orando, que tenemos la capacidad cuando estamos orando de poder pensar y reflexionar sobre el significado de las palabras que estamos dirigiéndonos hacia el Señor, verdad. Y me llamaba mucho la atención, estaba viendo yo que en aquel tiempo los griegos y los romanos, ellos cuando venían a sus ídolos hacían oraciones, pero hacían una oración como una demanda a sus dioses, verdad, como que si sus dioses les debieran algo por los sacrificios que ellos habían hecho. ¿Sí me explico? Es como que si yo vengo con ustedes, a ustedes vienen hacia mí y me hacen un favor, y yo digo, ok, ellos ya me deben algo a mí, verdad, cuando realmente nosotros no trabajamos así. Entonces ellos cuando venían y ofrecían un sacrificio a sus dioses, era como decir, ok, yo ya le di algo, ahora él tiene que darme algo. O sea, como que ya era una obligación de su Dios de darles o de proveerles lo que ellos estaban, ahora sí que exigiendo porque ya habían, pero con nuestro Señor no es así, verdad que no. Pastor, ¿cómo es que nos acercamos nosotros a nuestro Señor? Oh, de la manera más humilde y agradecidos, porque él ha sido tan bueno y maravilloso con nosotros, que de verdad pedirle más de lo que ya ha hecho es, es verdad, es inconcebible. O sea, él ya nos ha dado lo mejor que ha sido a su Hijo Jesucristo. Hemos obtenido la salvación y desde ese punto eso es lo que más importa. Lo demás es extra. Así es. Maralía. Estoy de acuerdo que lo mejor que el Señor nos ha dado es la salvación. Así es. Y la manera que nosotros nos acercamos a él es, como dice el pastor, agradecidos, con corazones agradecidos, humildemente y dándole gracias por todo lo que ha hecho. Él le ha hecho lo, 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 lo mejor. Así es. Que solemos recibir. Así es. Pastor Doni, hermana Olivia, nosotros no podemos impresionar a nuestro Dios con títulos, o con posiciones, o con... Sacrificios. No podemos, verdad, porque nuestro Dios no es un Dios que se pueda mangonear, se puede decir. No es un Dios al que nosotros le vamos a decir, hazme esto y él no va a hacer. No. Pero cómo podemos agradar a nuestro Señor con una fe firme, una fe convincente en él. Y poder acercarnos, como decía, veíamos el verso anterior que era Mateo 6, 9, que decía, Padre nuestro, tener esa confianza de acercarnos a él como lo que es un padre. Y entrar con esa confianza y sabiendo que él nos va a dar lo que necesitamos, pero no porque nosotros le dimos, sino porque él nos mira como sus hijos. Amén. Y hoy vamos a leer el verso, el Mateo capítulo 6, verso 10, dice, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano Lidia, cuando decimos, venga tu reino, ¿qué se nos viene a la mente? A mí es el reino de Dios, que es lo que vemos aquí en el cielo, o sea, tenemos que venga aquí en la tierra, como en el cielo. Pero es también lo que esperamos en el mundo, el reino de Dios. Así es, ser partícipes del reino de Dios. También es así, así, véngase, véngase tu reino, hágase tu voluntad. Sabemos que el reino es algo maravilloso, es algo que todo ser humano, todo cristiano está deseando llegar, deseando hacer partícipe de ese glorioso momento, ¿verdad? Es algo maravilloso que es el reino de Dios, entonces le pedimos a Dios, ¿verdad? Que véngase a su reino y que hágase su voluntad aquí en la tierra. Es muy importante que entendamos que necesitamos tener una mentalidad de reino, ver las cosas no como las percibimos en el mundo, pero tener una mente renovada de Cristo, de reino, hablar y declarar las cosas como si ya son. Puede ser nuestro ambiente, la condición en la que encontramos cuando hablamos y pedimos a Dios que hágase su voluntad y que su reino esté aquí, le pedimos que cambien las cosas a quien está en el reino. Exactamente, fíjese que eso era lo que yo miraba al estudiar esto, porque en aquel tiempo sabemos que el pueblo de Israel, cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, sufría opresión por parte de Roma, pero entonces yo estudiando encontraba que esta era una, se puede decir una petición, una oración muy frecuente a Dios, de parte de los judíos, ¿por qué? Porque ellos clamaban un reino, ¿verdad? El cual, de parte de Dios, el cual pudiera venir y hacerle frente a los romanos, que los libertara de, ahora sí que de la opresión, ¿verdad? Entonces ellos clamaban un reino terrenal, un reino con fuerza humana, ¿verdad? Pero cuando Jesús en este ejemplo dice, venga a tu reino, Él no se refería a un reino terrenal, Él se refería a un reino espiritual, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo en que, venga a tu reino, ¿cuál es el reino? Es el reino celestial del Señor, pero ¿cómo podemos hacer que el reino de Dios se acerque a la tierra? Porque, fíjense que a veces, muchas veces nos equivocamos, y es por eso que estamos aquí, para saber y entender de a qué se refería Jesús. Porque muchas veces, no sé si se han fijado, que a veces en servicios que se hacen o en oraciones que hacemos, decimos, venga a tu reino. Pero a veces nosotros lo usamos como en un aspecto de que, cuando decimos, venga a tu reino, es que el Señor se va a mover de una manera sobrenatural, o que su Espíritu Santo se va a mover. Y puede ser como no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús se refería a, venga a tu reino, Él se estaba refiriendo a que su reino se hiciera presente, pero en nuestros corazones. ¿Sí me entienden? Porque, ¿cómo es que va a poder venir el reino de Dios? Si no a través de nosotros. ¿Cómo se va a hacer más grande el reino de Dios? ¿Verdad? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue, cuando en realidad, el reino de Dios comenzó a establecerse en la tierra? ¿Qué piensa usted, Pastor Daniel? ¿Cuándo fue la...? En realidad, cuando el reino de Dios comenzó a establecerse aquí en la tierra. Estamos hablando de que comenzó, no se ha establecido. Hay que aclararlo, comenzó a establecerse, todavía no está establecido. ¿Sí me entienden? Sí, es una buena pregunta, no lo había, no lo había pensado. ¿Cuándo empezó a establecerse aquí en la tierra? Podría decir desde el momento que Jesús vino, porque Él vino a darnos salvación, vino, estaba en los cielos, estaba al lado, dice la palabra de Dios, que desde el momento que hicieron, el principio, creó los cielos y la tierra, ¿verdad? en Génesis 1.1. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, al lado de nuestro Dios Padre. Entonces, el momento que Dios formó, tomó, vino a formar hombre, a hacerse figura de hombre aquí en la tierra, vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Hermana Lidia. Porque Él es el Rey. Así es. Porque Él es el Mesías que vino aquí, a la tierra. Eso, yo digo también que fue entonces. Eso me impacta porque dice el hermano Lidia, Él es el Rey. Claro. Un reino sin rey. Es el reino. Entonces, ¿cuándo comenzó? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Comenzó cuando Jesús entró por primera vez en la historia de la humanidad, hecho hombre. Porque Él vino a establecer el reino de Dios. ¿En dónde? En el corazón de las personas. Cuando nosotros tenemos que tener claro, que cuando nosotros decimos, venga a tu reino, estamos diciendo que tu reino se haga presente en el corazón de cada persona. Que la salvación que tú viniste a establecer a través del sacrificio en la cruz, se establezca en cada persona. Porque en nosotros, los creyentes, ya ha sido establecido el reino. El reino de Dios, su reinado, su majestad ya ha sido establecida en nuestros corazones. Pero a veces cuando nosotros decimos que venga a tu reino, nos pensamos que es como que caiga fuego, que el Espíritu Santo que abre. Se puede decir que el reino de Dios viene y se establece otra vez una y otra vez. Porque en cada corazón se establece. Acuérdense de lo que les dije, empezó a establecerse. ¿Cuándo es que se va a cumplir? ¿O realmente se va a establecer el reino de Dios en la tierra? ¿Cuándo venga otra vez? ¿Por qué? Porque Él, la primera vez que vino y se encarnó siendo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros, Él vino a establecer, ¿verdad? A comenzar el reinado. Pero recordemos que esa fue la primera vez. Él vino a introducir la salvación para que su reino se estableciera en nuestros corazones. Pero, ¿cuándo es que se va a establecer completamente? Cuando Él venga la segunda vez. Cuando Él venga la segunda vez. Y la maldad de todo el mundo se ha juzgado y se ha quitado en la tierra. Es muy importante, fíjate, este asunto sobre el reino. Tener la mente del reino. Es, hazte una pregunta, te pregunto a ti que nos estás viendo. ¿Tienes tu mente del reino? ¿Realmente entiendes eso? Porque cuando empezamos a tener mentalidad de reino, hablamos diferente, hablamos las cosas seguros. Yo hablo de mi salvación, de que yo voy a ir a una eternidad junto con Cristo. Esa es mentalidad de reina. Esa es cuando tengo la seguridad de que el reino se ha establecido en mi corazón. ¿Me entiendes? Con confianza. Con confianza, no hay duda, no hay temor. Yo sé que algún día voy a estar junto con mi Cristo. Ese es, porque he establecido ese reino en mi corazón. Y cuando hablo cosas en el nombre de Cristo Jesús, es por seguridad y por la autoridad que Él me ha dado. Que soy su Hijo. ¿Quién es Él? 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 Es muy diferente. Mi confianza, mi caminar, mi comportamiento aquí en la tierra viene a ser muy diferente a alguien que no tiene mentalidad de reino. Así es. Y me llama mucho la atención porque cuando Juan el Bautista comenzó a predicar decía arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comenzó a predicar fue lo mismo con lo que comenzó. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está al alcance de todos. Amén. Amén, claro. Está al alcance de todos. Todo lo que quiera. El Señor vino y Él quiere que su reinado, su majestad se establezca en nuestros corazones. Así es. Pues simplemente que algunos no han tomado esa decisión, como dice usted, de dejar que el Señor entre en nuestro corazón, hermano Lidia, y que reine en nosotros. Y tener esa firmeza que tiene el Pastor Don es decir con confianza y certeza, es decir, Él reina en mi corazón. Amén. Y yo sé que cuando Él venga y juzgue a la humanidad, yo sé que yo voy a estar con Él y su reino se va a estar establecido porque tengo esa seguridad. Así es. Porque recordemos que cuando el Señor venga va a juzgar la maldad de todos. Y entonces la maldad va a ser quitada de la tierra. Entonces es ahí cuando el reino se va a establecer completamente la tierra. ¿Verdad? Entonces es algo impresionante en el cual tenemos que tener cuidado. Es de lo que estamos hablando. Hay que hablar, orar con entendimiento. ¿Por qué? Porque a veces usamos estas frases sin entender o sin saber o sin siquiera tratar de entender qué significa. ¿Verdad? Ya dijimos que no es así como lo que pasó en Pentecostés. No. Eso fue el Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso fue el Espíritu Santo viniendo y repartiendo lenguas y todo lo que pasó. Pero esto es que su reino se establezca. Amén. Amén. Acordémonos que el Señor Jesús vino como siervo. Pero va a venir como vencedor. Yo creo que les hacemos la invitación a los que nos están viendo que si es. Que si tú no has considerado de que el Señor establezca su reinado en tu corazón. Yo creo que es buen momento para que reflexiones y digas, hey, quiero abrir mi corazón y dejar que el Señor Jesús reine en mi vida. Reine en mi corazón y porque, Pastor Donny, cuando el Señor Jesús comenzó, vino y comenzó a establecer el reino, el mensaje no ha cambiado. No, es el mismo, es el mismo, es el mismo, y nunca es tarde, nunca es tarde para hacer esa decisión y es la decisión más importante que puedo hacer aquí. Y nunca es tarde, a los 58 años fue cuando yo decidí seguir a Jesucristo y aquí estoy. Gloria a Dios, aleluya. Y nunca es tarde, nunca es tarde. El Señor no, el Señor no mira las edades, Él mira a sus hijos. Gloria a Dios, así es. Y como nunca es tarde, hermana Olivia, yo creo que están a tiempo. Están a tiempo aquellas personas que están viendo, porque el mensaje no ha cambiado. Estamos hablando de que su reino venga. Así es. Y su reino se va a establecer y va a ir creciendo conforme las personas vayamos abriendo nuestro corazón y dejando que el reino. Así es. Así es. Ahora, Pastor Donny, Jesús venga, tu reino, y luego dice, hágase tu voluntad. Pastor Donny, ¿qué entendemos? Hágase tu voluntad, cuando entendemos ya lo que hemos hablado sobre el reino de Dios establezca nuestra vida, viene a cambiar nuestra voluntad, nuestro ser, el yo quiero, el a mí me gustaría, el yo pienso que está bien. Eso viene a ponerse a un lado y viene a ponerse totalmente la voluntad de Dios. Dios, en otras palabras, ya no importa lo que yo piense, lo que a mí me guste, sino lo que Dios quiere. Y esto es muy importante, porque muchas veces no vamos a querer lo que es la voluntad de Dios, porque nos va a ser difícil. Y va a venir en conflicto con la carne, porque si nos metemos más adentro lo que es el reino de Dios, el reino de Jesucristo establecido aquí, es justicia, es amor. Es una de las cosas, es misericordia, que vino a ser Jesús, cuando vino aquí a establecer su reino, el vino a darlo todo por todos, el vino a entregarse a todos. Y cuando vino a hacer eso, nos ha dejado un modelo para que nosotros sigamos, entonces eso es la voluntad de Dios, porque si yo hago en mi humanidad, tú piensas que yo voy a querer hacer lo que Jesús hizo por los demás. Por eso es difícil, por eso es, hágase su voluntad. ¿Cómo vamos a saber que es su voluntad? Tenemos que conocerle a Él. Amén, definitivamente. Y la manera de conocerle es en oración, leer su palabra, estudiar su palabra. Así es. Así es. Y ya que les vamos conociendo, se hace más fácil dejar las cosas que queremos hacer. Amén, definitivamente. Entonces hacemos su voluntad. Mire, hermana Lidia, yo creo que la palabra no por nada dice ser hacedores, no solo oidores. Oídores. ¿Por qué? Porque cuál es su voluntad, es la palabra. Hacedores. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor cuando comencemos a vivir la palabra? Cuando comencemos a vivir la palabra. Porque es ahí cuando nosotros vamos a decir, en realidad estamos caminando bajo la voluntad del Señor. Ahora, hermano Lidia, cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, yo creo que yo lo he hecho, porque a veces he orado y le he dicho, Señor, hágase tu voluntad. Porque a veces hay cosas en las que nosotros oramos, ya sea por un familiar, en un vecino, un miembro de la congregación, nuestros pastores, nuestros hermanos, nuestro cónyuge, o por X razón y hay veces que nosotros tenemos aquí sin Señor. Hágase tu voluntad. Yo me recuerdo, y lo he dicho anteriormente, cuando mi papá tomaba mucho, que una vez le dije, papá, usted va a dejar de tomar. Y él me dijo, no, no, nunca lo voy a hacer. Y me dolió tanto mi corazón, pero dije, bueno, voy a empezar a orar. Y yo empecé a orar por mi papá, para que ese vicio le fuera quitado, pero yo me recuerdo que le dije al Señor, pero hágase tu voluntad. Si lo vas a tener que pasar, por lo que tú lo quieras pasar, que así sea, pero que sea tu voluntad. Yo desde ese momento, Pastor Don y Hermano Olivia, yo entendía que quizás la voluntad del Señor no iba a ser fácil. Porque es bien fácil decirle, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, pero aceptar la voluntad del Señor. Esa es la posibilidad. Y yo me acuerdo que me habló mi mamá y me dijo, hermanos, me dijo, tu papá casi se muere. Y le dije, ¿por qué, mami? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron? Me dijeron ya hasta que él ya había salido de peligro. Y le dije, ¿por qué? Me dice mi mamá por causa del alcohol. Y dije, wow, pero esa fue la voluntad del Señor. Llévalo a ese punto que casi pierde la vida. Y pregúnteme, Hermano Olivia, Pastor Don, y ahorita ya tiene tiempo, años, que mi papá no prueba una cerveza. ¿Por qué? ¿Por qué? Acepté su voluntad. Sí. ¿Verdad? Y no sé, Hermano Olivia, si usted alguna vez ha dicho al Señor, hágase tu voluntad. Y quizás ha sido duro para su vida, aceptar la voluntad del Señor. Sí, lo he pedido en muchas oraciones, especialmente en mi papá. Y yo entiendo que puede ser algo vivo para aceptar, pero lo acepto. Porque yo confío en el Señor. Confío de que no le hace que llegue a ese punto como su papá. Este, yo confío en que el Señor tiene un plan para mi papá. Entonces, y que nos pase por, nos pase por donde Él quiera, pero que sea la señora. Así es, bastante. Voy a hablarlo de otra perspectiva, otro punto. El hacer la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces estoy seguro que nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Y es una pregunta muy válida que yo me hacía. Señor, ¿cómo sé que es tu voluntad? Si leemos la palabra de Dios como lo decía a usted, vamos a saber la mente de Cristo. Vamos a entender el reino establecido en nuestros corazones. Va a ser más fácil. Pero si te preguntas, si es la voluntad de Dios que ores por una persona o que le des de comer a un necesitado. Que vayas a visitar a cierta persona en la ave de Cristo. Son cosas buenas y maravillosas del reino establecido. Claro que es la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos esa pregunta, ¿debería de hacerlo? Ese es el reino de Jesús. Es lo que Él hizo. ¿Por qué nos preguntamos si es la voluntad? Claro que es la voluntad de que tú vayas y compartas el Evangelio a cierta persona. Claro que es la voluntad de Dios que vayas y bendigas a una familia que esté necesitada. Porque es algo bueno. Algo que va a ser de bendición a otra persona. Ahora Dios va a ser el resto. Pero tú haz lo que está a tu alcance. Y eso es muy importante porque le repito. Hay muchas personas que siempre. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Si es ir al club. Estoy seguro que es la voluntad de Dios. Si es ir a una fiesta donde va a haber cerveza. Si tú tienes el problema de drogas o de alcohol. No va a ser la voluntad de Dios que tú te pongas en medio del fuego. ¿Me explico? Entonces contéstate tú eso mismo. Y conoce a Dios. La voluntad de Dios. De Jesús en tu vida siempre va a ser. Algo que va a beneficiar el reino. Y que te va a beneficiar a ti. Es muy importante que tú lo haces. Si así es Pastor Donny. Y yo creo que con esto tenemos que. Tenemos que bueno ya nosotros damos nuestro testimonio que lo hemos hecho. Pero a las personas que nos están viendo. Las animamos que cuando hagan esta oración. Tengan en mente y en conciencia de que quizás la voluntad del Señor no va a ser más. Y la siguiente frase dice. Dice. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad? Acordémonos. Se los voy a poner así. La salvación de la humanidad a través de Jesús. Fue establecida en el cielo. El padre y el hijo me imagino. Yo voy a echar a mi imaginación a volar. Que dijeron estos necesitan salvación. Ya están tan perdidos que ya ni un cabrito los rescata. Porque acordémonos que antes. Eso se hacía. Le da los sacrificios. Una tortola, un palomino, un cabrito, un güey. Entonces. Me imagino. Ya no. Estos mis hijos ya no. Ni un cabrito, ni el más gordo los rescata. Me imagino a Jesús diciendo. Padre. Pero si yo fuera. Una vez por todo. De una vez por todo. De una vez. Yo no voy a cubrir el pecado padre. Yo lo voy a quitar. Lo voy a eliminar. Así es. Imagínense. Hagámonos esa imagen. ¿Verdad? Jesús. El hijo y el padre estableciendo. La salvación de la humanidad. Que era la voluntad del padre. Que seamos. Y sigue siendo la voluntad. Que seamos salvos. Fue establecida en el cielo. Pero ¿a dónde vino a ser completa? En la tierra. ¿Verdad? Entonces. Cuando nosotros decimos. Hagáselo tu voluntad. En la tierra. Así como en el cielo. Cuando Jesús vino a la tierra. Y ahora nos trasladamos. A Texemaní. Donde. Se recuerda. De esa conversación en el cielo. Y diciendo. Es aquí donde tengo que aceptar la voluntad. Si. Allá fue establecida. Pero es aquí. Donde se tiene que realizar. Y no fue fácil para Jesús. Yo creo que todos tenemos en mente. Y todos hemos escuchado esas palabras. Que. Que dijo. Pero si es posible. Que pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Tenemos que ser conscientes. Que cuando decimos que se haga su voluntad. Aquí en la tierra. Tenemos que ser conscientes. Que a veces nos va a doler. Hacer su voluntad. Pero aún así. La tenemos que hacer. Amén. ¿Verdad? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que acontece en el cielo? Que el ser glorificado. Amén. Principalmente. El ser glorificado. Entonces. Que lleguemos a ese punto. Aquí en la tierra. De poder glorificar al Señor. Igual como en el cielo. Amén. Amén. Adorarle. Hermano Lidia. Adorarle. Siempre adorarle. Que para eso estamos aquí. Adorarle. Así es. Pastor Donnie. Definitivamente. Definitivamente. Hágase la voluntad de Dios. Aquí en la tierra. En mi vida. Y saber que. Me gustó algo que dijiste. Es que. Él. Se va a glorificar. Sobre todas las cosas. Así es. Entonces. Les animo a que. Presten atención. A estas palabras. Que el Señor Jesús. Dijo. Venga tu reino. Ayer. Anoche. Yo le decía a mi esposa. Cuando. Mientras. Buscaba más. Le decía. Mira. Tres palabras. Venga. Tu reino. Y yo le mostraba. Tres. Sin mentirle. Tengo un cuaderno. Tres. Tres hojas. Pastor Donnie. Escritas. De notas. Solamente. En esas tres palabras. Qué tan grande es el reino del Señor. Yo creo que no alcanzaríamos. A entenderlo. Pero sí. A aceptarlo. En nuestro corazón. Amén. Entonces. Les animo. A que abra su corazón. Y que reflexionen en estas palabras. Y dejen que el reino de Dios establezca sus corazones. Así es. Y aceptar su voluntad. En ocasiones va a ser difícil. Pero no siempre su voluntad es dura. Porque a veces. Pastor Donnie. Hay personas que viven. Todo el tiempo. En derrota. En miseria. En escasez. Y cuando digo en escasez. No estoy diciendo que no tengan. Sino que a veces viven endeudados. Yo creo que. Hasta cierto punto. Esa no es voluntad del Señor. Eso es algo que nosotros mismos. Y hemos acargado. ¿Verdad? Porque recordemos que. Sí. Que se haga la voluntad del Señor. Pero Él nos dio algo bien importante. Que se llama. La idea del triunfo. Y es ahí donde nosotros tenemos que usar eso. Para dejarlo. Entrar a Él. Que reine en nuestros corazones. Y entonces. Aceptar su voluntad. Amén. ¿Verdad? Entonces. Algo que sí. El pastor Donnie. Tenemos que reflexionar. Si es la voluntad del Señor. O no. Y como lo sabemos. Cuando agrada el reino. Cuando engrandece el reino. Así es que los animo. A que cuando oren. Reflexionen. Y piensen. En las palabras que. Le están diciendo a nuestro Padre Celestial. En las palabras con las que nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es el significado? Si estamos hablando correctamente. O estamos hablando palabras. Las que ni siquiera se entendemos. ¿Verdad? Entonces. Esperamos que haya sido de bendición. Amén. Esta. Esta charla que. Que les trajimos. Y. Y que puedan. Puedan ponerla en práctica. ¿Verdad? Que les sirva. Y les sea de gran ayuda. Y. Les bendigo a cada uno de los que se dieron cita. A un programa más. De conversando con Dios. Y. Les invitamos. Que no se pierdan el siguiente. Porque va a estar. Igual. O mejor de bueno. Amén. Así es que. Oramos. Oramos Pastor Donnie. Oramos. Amantísimo Padre Celestial. Mi Dios amado. Te damos las gracias Señor. Por este lindo momento Señor. Que nos permite Señor. Ser edificado Señor. Con tu palabra. Mi Dios amado. Así como hablábamos Señor amado. En este programa. Que podamos ser hacedores. De tu palabra Señor. Y no solamente oidores. Y esto mismo Señor. Yo te lo pido. Para mis hermanos. Que nos están viendo. Mi Dios amado. Que la palabra Señor. Haga eco en sus corazones. Mi Dios amado. Que resuene. Que la tomen. Y que sean hacedores. De igual manera Señor. Y que sigamos firmes. Mi Dios amado. En la doctrina. Que tú trajiste. Que es. Engrandeciendo tu reino. Mi Dios. Ese reino. Que tiene que ser. Establecido. En los corazones. De cada persona. Mi Dios. A través de la salvación. Te pedimos. Mi Dios amado. Que aquellos corazones. Que están renuentes. Mi Dios amado. Que quizás. No quieren nada contigo. Mi Dios amado. Que empiecen Señor. A ensuavecerse. Mi Dios amado. Y que puedan. Comenzar a abrirse. Mi Dios amado. Para que tú puedas entrar. Y reinar. Mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos Señor. Yo bendigo a nuestros hermanos. Que nos están viendo. Bendigo al Pastor Doni. Bendigo a mi hermana Olivia. Mi Dios. En el nombre de Jesús. Mi Dios amado. Te damos las gracias. Y amén y amén. Dios me los bendiga. Y los esperamos a la próxima. Chao. Mi pueblo ora. Me comenta que haga desvanecer. Esa confianza en Dios y su poder.